Con gran premura se desarrollan los trabajos en la Escuela Carlos Correa de Gualañé, ya que se busca mejorar diversos espacios del recinto y hacerlo más cómodo y seguro para sus 142 estudiantes y su equipo docente. Para el año 2023 tenemos ya una convocatoria abierta, invitamos a todos los municipios de la región a participar, porque tenemos más de 13.500 millones de pesos disponibles para mejoras educativas, para mejoras integrales de establecimientos educacionales en el marco de conservación y así poner estándares de calidad. Ese es el mandato que tenemos del ministro Marco Antonio Ávila y de nuestro presidente Gabriel Boric en cada uno de los establecimientos educacionales de la región, en las 30 comunas y las 4 provincias. El proyecto de la escuela ubicada en el sector Mira Río de Gualañé considera la conservación integral del establecimiento educacional, cambiando ventanas a termopanel, pinturas, reposición de cubiertas, puertas, mejoramiento de patios, conservación de los servicios higiénicos, recambio de pisos, mejoramiento de cielos rasos. Además de lo anterior, se habilitará un sistema de rampas de tal forma de generar accesibilidad universal a las instalaciones, obras que tienen una inversión de 298 millones de pesos. Hoy día se están construyendo rampas de acceso, se están mejorando las salas, cada una de las salas con termopanel, se está cambiando el piso, se están mejorando los servicios higiénicos. Es una obra que va a cambiar el estándar de esta escuela, que es muy antigua acá en la comuna y que no había tenido reparación por muchos años. Así que nosotros estamos muy contentos de ver los avances que hoy día presentan las obras y esperamos que estén terminadas lo antes posible para que nuestros niños y niñas de esta escuela puedan retornar satisfactoriamente a clases presenciales. Son 15 establecimientos que están siendo trabajados en emergencia durante este verano para que comenzando marzo podamos retomar las clases, que es el llamado fundamental que hacemos a la comunidad de la provincia de Curico. Entonces, en este verano, nosotros estamos trabajando junto a las autoridades, junto a los diferentes equipos, visitando cada uno de los establecimientos, como aquí hoy día en Mirarrío Gualañé. La idea es que los establecimientos educacionales tengan las condiciones necesarias para un regreso seguro al año escolar 2023.